Y un saludo para un gran amigo, Tiro Contreras Nací entre valles, montañas y cultivos, en un rancho querido y en un humilde hogar Paz de la infancia con mis taitas queridos, yo ya hasta que he venido a traerles mi cantar Soy de una raza que canta, lucha y sueña, que vive de labranza, soy hijo del folclor Y en esta fiesta hoy yo vengo a cantarles, con música explicarles como soy en la región Vivo cantando por pueblos y ciudades, pero a mi tierra no la puedo olvidar Y no me pierdo fiestas ni festivales, en las paranzas yo los hago gozar Si la cultura la llevo aquí en mi sangre, en toda fiesta yo los hago bailar ¡Claro que sí! ¡Ay! Muy orgulloso y honrado me he sentido, que el campo de nacido sea mi tierra natal He trabajado, he gozado y he sufrido y con todos mis amigos hoy vengo a parrandear Soy campesino, alegre y parrandero y siempre a donde llego la paso muy feliz Amo el folclor y lo llevo aquí en el alma y cantándole a mi patria así quiero morir Vivo cantando por pueblos y ciudades, pero a mi tierra no la puedo olvidar Y no me pierdo fiestas ni festivales, en las parrandas yo los hago gozar Si la cultura la llevo aquí en mi sangre, en toda fiesta yo los hago bailar Amo el folclor y lo llevo aquí en mi sangre, en toda fiesta yo los hago bailar Amo el folclor y lo llevo aquí en mi sangre, en toda fiesta yo los hago bailar